¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Y bienvenidos a uno de los dos vídeos que subiré este mes Como sabéis, todos los meses subo dos vídeos en el canal de TGN Spanish Así que os invito a que os suscribáis para no perderoslo nunca Estamos en SCP Anomaly Bridge en su versión de Roblox Que está bastante, pero que bastante chulo, lo jugué ya hace un tiempo Y vamos a ver qué tal se nos da Si nos asustamos mucho, si conseguimos escapar, si somos SCPs ¿Qué es lo que pasará? Lo veremos enseguida, let's go Hemos salido de aquí, como sabéis este juego pues no tiene tanta iluminación Es un juego oscuro, pero lo pondré todo para que lo podáis ver bien chicos Uff, está bastante bien hecho ahora Me quedé muy sorprendido cuando vi este juego Por lo bien hecho que estaba el recinto De los SCPs Vale, nuestra misión es escapar de aquí Hola, ¿qué tal? Voy a seguir a mi compañero Hola, hola SilverSide Necesitamos una tarjeta A ver si me acuerdo donde estaba Una tarjeta para convertirla En... En una tarjeta de más grado, ¿vale? De más nivel ¡Ay, hay un bicho! ¡Viene un SCP por aquí! ¡Viene un SCP chicos! Así que hay que alejarse Hay que alejarse bastante Creo que está cerca, eh ¡Hola, hola compañero! Y lo de parpadear es por el SCP-173 El famoso 173 El famoso 173 Que si lo miras a los ojos no te hace nada Pero como te pille Con los ojos cerrados Y sin mirarlo Te mata ¡Hola! Hola No sé para dónde ir, chicos Estoy un poco perdido Hola, ¿qué tal? Vamos juntos, por favor ¡Bien! Una zona con más luz ¡Dios! Eso también es un SCP Que es como si fuera una especie de Godzilla Gigante ¿Lo escucháis? ¡Wow! Están disparándole a tope No, no, no ¿Qué pasa? Ok ¿Será un animatowner? Espero que sí Vamos animatowner Lo veo No, 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 no No, no El gas, el gas, el gas Me deja ciego ¡Socorro! Necesito la máscara de gas ¿Me he muerto? Ah, ¿que te puedes ahogar ahí? Vale, voy a elegir ser un Nine Taylor Fox, ¿vale? Al menos tendré un arma Bien, bien, bien Mola, mola Es de día, ¿eh? A pesar de que daba así como mucho miedo todo En el fondo, es de día Ahí vengo Vengo a rescatar a la gente Tranquilos Tranquilos, ya voy Vale, tengo tarjeta de nivel 5 Máscara de gas Tengo un poquito de todo, ¿eh? Vale, voy a intentar salvar a la gente Esa es mi misión Mi misión es salvar a la gente Ascensor Ok Bajamos Uff Hay gente Hola Eh, hay animatowners No tengo luz, ¿no? No tengo luz, no tengo luz No tengo luz No tengo luz Pero como veo un SCP Le voy a pegar 4 tiros Ok Sí Yo tengo tarjeta De nivel 5 Abre 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 Ahí vamos Ahí vamos Vengo a rescataros SCP 173 Dios ¿Ves? Cuando parpadeo Se acerca Oh, 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 oh Recarga Muere, maldito Muere ¿Por qué no puede morir este? Tengo que alejarme Tengo que alejarme Se me va acercando ¿No puedo matarlo o qué? Es inmortal, chicos Es inmortal Si me giro Voy a morir Voy a morir Estoy muerto Hay que tocar esto ¡Dios! 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 ¡Aaah! Me pilló, tío ¡Wooow! ¿Dónde estáis? ¡Qué leñe! ¿Qué es eso? Me han tirado algo raro Y me habló algo Al oído ¡Fuera! Aléjate ¿Qué es eso? Es un SCP Un SCP seguro Me voy Me voy de aquí Tengo miedo Ahí he muerto yo Ahí he muerto yo Había sangre ¿Hola? Sí, ahí estaba yo muerto Así que no debe estar muy lejos El SCP De esta zona Bajo ¡Eh! Visor Visor infrarrojo Eh, sí, sí, así se ve un poco mejor Bueno Debería verse mejor Pero... Pero no te creas, eh Escucha disparos Veo peor, ¿no? Esto es peor No hombre Vaya visor Vaya visor No sé a qué zona estamos llegando Pero he pasado por otro lado, eh Esto es un ascensor ¿Dónde puedo subir? En el spawn Buah No hombre, yo estoy en la zona donde ya sacas a la gente Sí Me acuerdo de esta parte Ya sé dónde estoy, eh Es que hay como dos formas de entrar Y tenemos que sacar a la gente De aquí Vale, aquí vamos dando vueltas, chicos Vamos dando vueltas Y esto tiene que ir cambiando Pero aunque se parezca mucho Un sitio y otro Nos tiene que llevar a otros lugares Quiero ver gente O sea, quiero rescatar a la gente que hay aquí Uhhh Vale, esto es una señal Campo eléctrico El campo eléctrico El campo eléctrico Que da muy mal rollo Corre, 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 corre Pase Ok Chicos, ¿dónde estáis? ¿Esto qué? ¿Qué pasa con este sitio? A ver ¿No hay que entrar aquí o sí? Es un científico Bueno, eso le daban clase los Los que trabajaban aquí O algo así En el laboratorio Que raro Vale, tocamos esta puerta Están los baños Aquí hay baños Tiene que haber gente, tiene que haber gente cerca Hay que sacarlos de ahí Es que claro, yo tengo la llave pero Por aquí, por aquí, por aquí Si no tienen la llave Es mucho más difícil Cabro Heavy containment Uy, aquí se va a liar, parda Hola Animatowners Animatowners ¿Qué leyes? ¿Quién es ese? Ostras El SCP este que llora El que llora Está ahí Oh my god Si le abro luego me va a perseguir todo el rato Uh, Dios mío Me da mucho mal rollo Madre mía Esto Como que molesta los ojos creo Si Dios ¿Dónde estáis chicos? ¿Dónde estáis? Es como llora eh Que está abierto No, 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 no No hay que abrirle a este que está loco Buah Tenía abierto por el otro lado El llorón Chicos SCP 106 No, 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 no Están todos aquí Están todos los SCPs por este lado Guau, está bastante increíble eh Nah, pero aquí volvemos al mismo sitio No tiene sentido tío, no tiene sentido ¿Dónde está la gente? He encontrado un ascensor o algo así Lo voy a abrir Lo voy a abrir chicos Me la juego Me la juego, me da igual Me da igual Se acabó Enfréntate a mí Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios Ay, ay, ay ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo Se hice incluso un... Un vídeo relacionado para él Mira cómo está, mira cómo está Me meto eh Me meto No me vas a matar Va por mí eh Estaba un rato así y luego... Va por ti a toda velocidad Bueno chicos, creo que es un juego que le voy a dar más tiempo Le voy a dedicar más tiempo porque me gusta bastante Tiene un montón de cosas súper chulas Y sobre todo espero que os haya gustado Si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal de TJN Y sobre todo darle like a este vídeo Que os queremos un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente TTT Ahí va y... ¿Cómo está? Música 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 Música